Este día iniciaron las campañas por la gubernatura de Sonora, donde seis aspirantes alzaron la mano por el puesto más importante del Estado. El primero fue Ricardo Burs Castelo, por el partido Movimiento Ciudadano, quien desde las 12 de medianoche emitió su mensaje a través de sus redes sociales, donde se comprometió a realizar un gobierno abierto hacia la ciudadanía. Arranco la campaña hablándole a todas y a todos los sonorenses en todos los municipios, porque quiero que sepan que voy a estar presente, escuchándolos y conociendo más aún sus problemas. No solamente en campaña los voy a escuchar, más importante, como gobernador los voy a escuchar siempre. Horas más tarde se reunió con un grupo de mujeres en la ciudad de Hermosillo, en busca de un Sonora más incluyente, justo y equitativo. Ernesto Ugándara Camú, candidato por la Alianza Abá por Sonora, decidió arrancar su campaña en la región del Mayo, donde se reunió con militantes de los distintos partidos como el PRI, PAN y PRD, además de asociaciones civiles. Para mí es muy significativo que sea en Navojoa, que sea en el Mayo y que sea con liderazgos de mujeres de la sociedad civil, con mujeres como ustedes que pueden, y qué bueno que sea así, ser militantes de varios partidos en donde hemos estado haciendo un gran equipo. Mientras que Alfonso Durazo Montaño, candidato de Morena desde la Plaza Emiliana de Subeldía en Hermosillo, emitió su mensaje de transformación y la promesa de un cambio verdadero para el Estado de Sonora. La única mujer en la lucha por la gubernatura de Sonora es Rosario Robles Robles, del Partido Fuerza por México, quien desde Ciudad Obregón prometió cambiar la situación de violencia que se vive en el sur del Estado. Hablábamos el otro día desde soluciones locales, es decir, hay que empezar desde la colonia. Mientras que en el puerto de Guaymas se presentó Cuauhtémoc Galindo Delgado, candidato por el partido Redes Sociales Progresistas, quienes aseguran rebasarán las expectativas. Que el resultado que tengamos en la elección, no solo el tema de la gubernatura, sino el de todas las posiciones que están en juego, sea el mejor que hayamos planeado en nuestras expectativas. Por último se presentó Carlos Ernesto Zatarain, candidato del partido Encuentro Solidario, esto en la Plaza de los Tres Presidentes en el puerto de Guaymas. Y así fue como comenzó la cuenta regresiva para conocer al futuro gobernador del Estado de Sonora el próximo 6 de junio. Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.